Vuelve, vuelve aquí nuevamente, los llamantes de Maní, paradigma lo dejaron, y nos vamos por Pará. Vuelve, vuelve aquí nuevamente, nos vamos por Pará. Vuelve, vuelve aquí nuevamente, nos vamos por Pará. Tengo que regar, tengo que cuidar, para Pará ver una linda flor. Tengo que regar, tengo que cuidar, para Pará ver una linda flor. Más por arriba, más por abajito, tengo dos caminos, para llevarte, para robarte, linda pequeñita. Más por arribita, más por abajito, tengo dos caminos, para llevarte, para robarte, linda pequeñita. Vamos, 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 mira.